Pablo, estamos exactamente dentro del vestuario, por ahora el único medio que está dentro del vestuario de Banfield y la verdad es que hay que felicitar a este hombre, a Julio Falsioni, que es el hacedor de este Banfield campeón del fútbol argentino primer ex arquero que se consagra como técnico y no sé cuántas cosas más decir, Julio, ¿qué sentís en este momento? Una alegría enorme, una alegría por este grupo que se armó, que dejó todo, que fue el mejor, que consiguió el máximo objetivo le agradezco a todos los que nos ayudaron, a todos los que estuvieron al lado nuestro, porque este es un momento histórico en la vida del club 41 puntos, es un número que por ejemplo la Nuno alcanzó, llegó con 38 y quedó tantos otros tampoco No, fijémonos en lo que hicimos nosotros, que fue muy bueno, excelente, y fuimos el mejor del torneo, sin ninguna duda fue este grupo de muchachos que todos los días hicieron lo mejor para poder conseguir este objetivo Y si uno tiene que buscar las razones de este Banfield, más allá de que cada uno saca su conclusión La encontrarás desde el número 1 hasta el número 27 Todos aportaron en cada día de trabajo, todos aportaron en cada momento de juego Algunos se destacaron más que otros, pero todos estuvimos hermanados hasta el final Y para dedicarlo, Julio, ¿a quién se lo dedicás? A mis hijas, primero que todo, a mi mujer, a mi mamá, a mi hermana, y al hombre que me marcó en mi vida, que es mi viejo Estás emocionado, estás emocionado Gracias